Los country balls, muy redonditos, los country balls, muy redonditos, ah gente, ah, ya de día, ah gente, ah, gente, gente, nuevo día, nuevo día gente, y también el dos de la serie de la isla brillada, ah, es verdad, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, es verdad, es verdad gente, es verdad gente, es verdad gente, porque, porque también estuvimos progresando un poquito en este mundo, también gente, estuvimos progresando un poquito, y conseguimos, y conseguimos, como ven, bastantes stacks de comida gente, y también manzanas de noche, conseguimos manzanas de noche. Hay algo que, que, voy a, voy a ver si lo podemos hacer, eh, soñé que estábamos en la casa más grande de este mundo, nos fuimos por un elevador, y lo explotamos todo con TNT. De verdad, hacemos eso, ya gente, vamos a hacer esto, eso en este, gente, vamos a hacer esto en este, gente, ese va a ser el objetivo de este, gente, ese va a ser el objetivo de este, gente, hay que, es explotar la casa más grande de toda esta isla millonaria, o, 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 de todo este mundo. Pero gente antes, pero gente antes de seguir, gente también nos, gente, hay que enseñar todo lo que podemos. Gente, miren, gente, tenemos tínite, gente, madera, bastante, bastante piedra, gente, mesas de cronquitos, gente, bastante madera, bastante tínite, ordeno, gente, miren todo lo que tenemos, gente. Y también tenemos gente, un soporte de pociones, gente, porque también, gente, porque también, gente, cuando estamos progresando, gente, logre conseguir un soporte de pociones, gente. Y también he remodelado un poco mi casa, gente, y le pongo tres soportes de pociones para así hacernos pociones en los siguientes, en los siguientes de esta serie, gente. Ven, hay alguien por dentro de esto, que no vamos a hacer pociones, gente. Ven, acá está lo importante que tenemos. Vengan. No, no creo que ya se lo que has de mostrar, creo que ya se lo que has de mostrar. Le dan esto, Pan. Gente, gente, miren. Sonido, fan de Q1. Sí, caros, que ya eres fan de Q1, gente. Gente. ¿Por qué tenemos un... Aaaaaaa? Aaaaaaa? ¿Por qué tu cabeza se mueve así? ¿Por qué tu cabeza se mueve así? Sí, gente, aquí tenemos un pico de diamante que eating y lo intento construirlo, pero... Pero si es por constructor de Minecraft, y por eso le terminó saliendo así. Bueno, 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 aunque finalmente terminó cambió. esta construcción es maravillosa gente y bonitas van a estar hasta el último de esta serie o sea en el 1 millón gente vamos a quedar aquí por un millón de pero ven acercate al libro que asocia con esto gente mis locuras hay que salir por ahí yo y mis locuras aún no saliendo de esta serie por acá yo escuché que bajen que dijiste por que estaba bajando ayúdame 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 no ni va a llegar o la casa más grande de toda esta isla millonaria o de todo el mundo era un elevador creo que era por acá como que un elevador o gente el portal del nether que lo bugue en el empuno gente eso no se ha ido gente eso no lo hemos arreglado habíamos entrado un portal y como que se trabó y nos hizo un esposo no eso yo lo hice en el epuno que no recuerdas cambiando la historia gente no 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 un prisionero en la cárcel matalo matalo este es el prisionero este es la cárcel este es la cárcel este es el prisionero porque eres prisionero tu la construiste tu la construiste creí que quieres encarcelar a todos aquí que malo eres tú eres el prisionero no me engañaste porque sobreviví contigo hay un montón de prisioneros vamos a la casa bro uy pero como también los aliados logran sobrevivir dos esposos diamantes bro logran sobrevivir dos esposos diamantes vámonos ahora si son los crivos son muy redonditos como los rollitos de la fila ay no gente me meto en esta casa me meto en esta casa pero bueno gente nos metemos oh mira la casa hay una 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 casa pero donde estas es el congival pero donde estas pero donde estas es el congival estoy buscando por donde se iba el elevador dice bro no se bro no se bro ya se vámonos y creo que ya se donde porque no hemos problemado mucho con gente y como le decimos en este mundo y bueno eso no lo hemos grabado pero bueno gente como les digo tenemos soportes de pociones para que los siguientes y futuros de la serie gente vayamos haciendo pociones gente para que nos muramos porque porque no podemos confiar gente aunque aquí nos ponemos hostiles gente no podemos confiar y en cualquier momento podrían venir que no podemos confiar para vivir ya no importa pero igual nuestra base era más grande no era más chiquita ahora más grande era más chiquita ahora la voy a explotar como tagete no 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 voy a explotar todo no 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 que esta vez esta vez ¿Dónde es el elevador? ¿Dónde es el elevador? ¿Dónde es el elevador? ¡Rápido! ¿Dónde es el elevador? ¡Pero todo no! ¡La casa es grande! ¡Esa acá no! ¡Esta casa no! Bueno, bueno, gente Bueno, oye, ¿por qué tabaco se quiere dejar? Dejaste un montón de N.T. ahí, mira Pero la gente, gente Esta vez sí me he vuelto loco, gente Esta vez sí me he pasado, gente Esta vez sí me he pasado Esta vez sí me he pasado con mis locuras Esta vez sí me he pasado con mis locuras ¿Sabes que hay un canal que se llama Beto Locuras? Y ahora sí, vámonos Ven por acá Muñeco de trapo y de calzón A ver, voy a irme para atrás para activar esta cosa que lo has desactivado tú ¡Ay, lo rompí! ¡Adiós, Winigay! ¡Adiós! ¡Ya me fui! ¡Adiós, Winigay! ¡Adiós, Winigay! ¡Ya ha roto esto! ¡Ahora vamos más lento! Vale, gente, ya me fui Oye, 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 esto no es la construcción que vimos en el Epuno ¿En el Epuno oíos esta construcción que no recuerdas de vagonetas? ¿En el Epuno? Sí, en el Epuno ¿En el Epuno? ¡En el Epuno! ¡Puno! ¡Chao! Ya mira, te rompo tu vagoneta y castigo, mira Listo ¡Se me murió la mano! ¡Adiós! 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 gente por si acaso gente hay un celdo llena todito de tnp el celdo esta aqui arriba la otra tnt me la voy a guardar yo sabes voy a explotar la otra tnt me la voy a guardar yo juez donde estas? aqui arriba junta lo que esta espera por ahorita abajo pero prendes salto del cuno mortal vayas llegando salto del cuno mortal no no donde pusiste la tnt? porque la prende pero prende pero prende voy a correr al agua al agua al agua al agua gente esto es lo mejor esto es lo mejor que he visto en mi vida se destruyó toda la construccion no se destruyó toda la construccion no 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 el fin de minigame de la serie gente el fin de minigame rompimos el elevador ya no podemos voler rompimos el elevador ya no podemos voler rompimos el elevador rompimos el elevador donde te vas? vamos a seguir explotando tu explotas ahi ya no estas en la serie nunca esta no es nuestra casa no? vuelve ya no no ya no ya no 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 ya no 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 susprotes nuestra casa y yo te mato susprotes nuestra casa y yo te mato susprotes nuestra casa para ser de rato y ya no lo voles a grabar ayúdame 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 no ayúdame 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 no lo diga ya yo voy a cerrar no 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 que fue tu casa el otro es tuyo el otro es tuyo el otro es tuyo porque tu me quieres matar mira me quieres matar mira 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 no 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 claro que no no ay 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 es muy bien, es muy bien Muérete Muérete no me pegue Murat no me pegue Rata 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 me va a flotar la va a rini mi casa me estaba tremendo iuuh Ven vamos ahora vamos a pasar Si me la pago pero no tengo masaje en dos ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Quiero meterme en todo ¡Que soy un tonto! ¡Que soy un paparondín! ¡Dame los que tienes! ¡Que te voy! Este mismo me está llegando muy largo ¡Gente! ¡Estoy llegando muy largo! ¡Gente! ¡Estoy llegando muy largo! 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 No se puede perder pero igual se me se apaga hasta mi bichero ¡No se por qué gente! ¿Dónde tienes sentido? No creo que se te haya sentido un poco ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Gente! ¡Estoy llegando desde lejos! ¡Ven acá wey! ¡Gente! ¡Como se ve la silueta de mi niña! ¡Gente! ¡Parece como si fuera! ¡Gente! 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 ¡Parece como si fuera su creypasta! ¡Tu silueta se ve toda negra y parece como si fuera su creypasta! ¡Gente! 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 ¡Vete de la serie! ¡Vete de la serie! ¡De una vez! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando mi pelo! Creo que como estamos solos en una isla ¡Me he vuelto! ¡¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! ¡Te voy a matar! ¡Me he vuelto loco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en la tarde? Aquí está el minigay Un puto, digo un loco ¡Inigay! ¡Inigay! Me dijiste minigay ¡Inigay no estás! ¡Inigay! ¡Ahí está! Vamos a hacer la técnica ¡Luz! ¡Está bien, claro! ¡No, no! ¡Inigay no estás! ¡Inigay no estás! ¡Inigay no estás! ¡Inigay no estás! ¡Suscríbete al canal!